¿Qué es la Comunidad de Carabineros? Con la finalidad de mantener más segura nuestra comunidad que por sobre todo aparece en el mes de diciembre haciendo sus compras mayoritariamente para celebrar la Navidad y para celebrar el Año Nuevo, así que yo quiero agradecerle al Mayor Jiménez que se tome este tipo de medidas y que por supuesto tengamos un fin de año que sea bueno para todas las familias en especial de Mulchen y recibamos también un año 2018 también que sea mejor que el 2017. Así que se agradece a Carabineros todo este esfuerzo y todo este despliegue que hacen con la única finalidad como bien lo señalo de proteger a nuestros vecinos y vecinas. Lo primero para las personas es recomendarles y llamarlos al autocuidado, que la gente que vaya a hacer sus compras durante esta época lo hagan primero con el dinero justo necesario, ojalá evitar el efectivo. Mantener siempre a los niños bajo el cuidado de los adultos cuando transiten por las vías, diferentes vías de esta comuna que lo hagan con precaución, el uso del teléfono celular también, mucho cuidado con eso porque también muchas veces las personas se distraen y pueden ser víctimas de algún tipo de delito o algún tipo de accidente de tránsito. Gracias. 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 Gracias.